¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuida la patata! ¿Qué dices? ¡Ahí va Pilar! ¡Ten cuidado Pilar! ¡Vamos allá! ¡Bájate el casco! ¡Suerte! ¡Ahí va Pilar Rubio! ¡Gol! Muy bien ¡Bola! ¿Una semana? ¿Has aprendido todo eso? Increíble. Esticando la carne ¿Está en fondo? O sea, el marino ¿Bua dar encima? ¡Yo mi aguas! ¡A cuando quiero ver el último marino! ¿A la la! ¡Ela y la! ¡ě a la la! ¡Vamos a la salida! ¡Ahí está la salida, sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo, Pilar! ¡El rato ha superado! ¡Muy bien, Pilar! ¡El micro! ¡Coge el micro! ¿Qué tal? Yo creo que ha estado muy bien. Tengo el corazón aquí arriba, pero ha estado genial. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alto de envidia, lo sé! Sí, sí, me das un poco de envidia. Yo estuve el martes también. Bueno, nos gustaría ver una exhibición de los profesionales para que veáis realmente lo que se puede hacer. Ahora van a poner la máquina, creo que al 95%, y allá va el campeón del mundo. ¡Guau! Y Ricard, que está ahí también, en nuestro monitor. ¡Guau! ¡Cuidado con ellos! ¡Guau! 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 ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Pilar, ¿cómo estás tú a todo esto?! Una cosa, Pilar, ¿me oyes? Es que hay mucho viento ahí, hay mucho... ¿Cómo? Que si estás bien tú, que ¿cómo estás? A ver, escucha una cosa. Dime. No he cenado todavía porque me daba miedo... Ya. ...echar la cena, pero bueno, estoy bien. Bueno, pues atención, Pilar, me escuchas bien, la semana que viene vas a tener que hacer tiro con arco. Tiro... No sé si te he oído bien. Tiro con arco. ¿A tirar con arco? Sí, tirar con arco. ¿A tirar con arco? Sí, no es tan raro tirar con arco. Vale, a ver, ¿te puedo poner una manzana en la cabeza? A mí no, si quieres... Bueno, a lo mejor alguien del Real Madrid, si tú quieres. Gracias, vale, vale, vale. Adiós, adiós. Venga, que le he cogido un bustillo, me quedo, ¿eh? Vas a volar. Atención, Pilar quiere hacer un final, se ha venido arriba y ha dicho que quería volar ella sola. Vamos a ver si consigue volar sola. Vaya solo. Allá va. ¡Vaya solo! Bueno, 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 bueno. Ahí está, en lo alto del Marifly. ¡Gracias, Pilar, hasta luego!